Manhattan, Estados Unidos, 1911. Una pelea de hermanos terminará con el final menos esperado. Tres hermanos discuten por quién quiere más a su madre. El mayor no soporta los dichos del menor y lo ataca salvajemente. Mis hermanos pueden ser muy violentos cuando quieren, no miden su fuerza. No conforme con esto, el del medio descarga 40 balas en la cabeza de su hermano. Es un caso bastante fuera de lo común, recibió 46 balazos. Luego de la balacera, Timmy se levanta por sus propios medios y continúa su vida como si nada hubiese pasado. Creer o reventar. Me dolía un poco la cabeza, así que me tomó un yupiraki, seguí jugando la Liga Master en la Playstation. No veía algo así desde la Primera Guerra Mundial. Timmy se salvó de milagro, pero recordará como si fuese ayer, el día que sus hermanos le jugaron una mala pasada. A partir de ahora dirá que no quiere tanto a su madre. Mi madre es una mierda. Etiopía, África. Dos sujetos comienzan a jugar un torneo de Playstation 1 ilegal. El de gorra comienza ganando el pleito y goza a su oponente utilizando el habitual baile de juegos de consola. El resultado se amplía y el sujeto continúa fanfarroneando a su oponente, que dispone a hacer unos cambios en su formación. Coloca a Roberto Carlos de delantero y comienza la remontada. Logra el descuento, empata el partido y se pone en ventaja. El otro participante no soporta la situación por mucho tiempo y lo agrede salvajemente. ¡Es ilegal poner a Roberto Carlos de delantero! Aún hay más. No conforme el agresor, comienza a rociar el rostro de la víctima. Le taladra la cabeza durante 10 minutos, generando daños irreparables. Consigue una netbook del gobierno y busca los mejores precios de serruchos en Mercado Libre. Al encontrar lo que quiere, realiza el típico baile de la impunidad. Con su herramienta de trabajo, corta las extremidades de la víctima. Fue un día confuso, entré al torneo con todo el cuerpo y me fui solamente con la cabeza. Lázaro aprendió la lección, el próximo torneo ilegal tratará de no perder la cabeza. Menos mal que Roberto Carlos se retiró.